El Metaverso, una contracción de MetaUniverso, es una especie de revestimiento digital del mundo físico accesible a través de Internet. Fue un concepto de ciencia ficción en los años de 1990. Hoy forma parte de los juegos en línea por inmersión, los workrooms, espacios de trabajo en realidad virtual, que reúnen a los participantes bajo la forma de avatares personalizados o conciertos de estrellas con millones de fans. En el futuro será posible hacer exactamente lo que hacemos en la realidad gracias a un doble digital que no tendrá restricciones físicas. Con la promesa de un aumento de las interacciones, será posible conocer gente, realizar compras y pagarlas en criptomonedas o hacer turismo mientras uno se queda en casa. A nivel técnico, los cascos de realidad virtual nos permitirán sumergirnos en el mundo 3D bajo la forma de avatares animados por nuestros propios movimientos. Alcanzar la simultaneidad de los movimientos, eliminar la latencia y permitir a millones de personas actuar al mismo tiempo requiere de grandes capacidades de cálculo y redes, así como una miniaturización de los chips electrónicos para aligerar los cascos. Quedan por inventar dispositivos que permitan recrear los gustos, los olores y el tacto. El consumo energético y el impacto medioambiental son temas pendientes, así como la gobernanza y las reglas del desarrollo del metaverso.